Hay que cantar. Ahí la vemos a La Sole, seguimos con más música. Y si yo les digo a La Sole, ¿ustedes qué piensan? Folclore, algo más melódico tal vez. ¿Pero se le imaginan cantando cuarteto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A vos te imagino cantando cuarteto. Vamos a cantar todos cuarteto ahora. Yo me imagino bailando cuarteto. También, que eso más divertido. Además, bien para viernes. Mira, La Sole se juntó con Eugenia Quevedo, una cuartetera, una cantante cordobesa. Ella tiene más de 700.000 seguidores en sus redes sociales. Y ellas habían estado juntas en Villa María, cantando este tema entre botellas y verdades. Y ahora lo hicieron videoclip. Y está bueno porque va mezclando bien el estilo de las dos. Mira, no se acota a ninguna. Vamos a escucharla. Que regrese a ti. Pero en mis botellas la historia es distinta. Me gusta, te duro, ¿eh? Supongo que están hablando de las botellas de agua, ¿no? Por supuesto. Aunque el agua también tiene su mensaje. El agua también tiene su doble, su lado B. Pero no con el cuartito. No, claro, exactamente. Entre botellas y la... No se va a poder hacer nada. El nuevo videoclip de La Sole y Eugenia Quevedo, que es cantante de la banda Los Carnitos, de Córdoba. Eugenia Quevedo. Quevedo, me gustó. Me gusta esta versión de La Sole. Si les parece con las botellas de Quevedo y La Sole, nos vamos a la pausa. Pero en mis botellas la historia es distinta. Soy siempre la misma a la que siempre fui. Lo digo y lo miento, no tengo resaca. Y menos de...